¡Música! Es muy difícil. Ser dirigentes, salir, abandonamos nuestros hogares, nuestros hijos dejamos. Las mujeres hemos tenido obstáculos muy grandes. Esto debido a que el patriarcado siempre ha estado terminando. Y las mujeres siempre hemos estado menospreciadas, menos valoradas. En ese marco hemos visto con mucha preocupación que las mujeres, no simplemente del pueblo afroboliviano, sino de las demás organizaciones, no han sido tomadas en su verdadera dimensión en las actividades de la palestra, tanto política, administrativa del Estado boliviano. No nos hemos quedado de brazos cruzados porque hemos seguido adelantando en este proceso. Seguimos ahora articuladas mucho más, con más fuerza para hacer las incidencias políticas. Lo primero ha sido la participación en las elecciones municipales para que puedan participar, y decir en paridad y en alternancia para que exista la participación de las mujeres. Antes no teníamos opción para ser dirigentes, ni para estar en los diputados, senados, ni en los asambleístas, no teníamos opción. Ahora tenemos toda esa opción y ahora debemos aprovecharlo también, no desperdiciarlo. En este proceso político hemos avanzado bastante. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en las leyes, normas, pero también tenemos que buscar estrategias de participación. Particularmente, usted sabe, la ley 045 va a incidir en la mayor protección a nuestras hermanas afrobolivianas. Hoy en el día somos más las mujeres que los hombres, y como también en aquellos años las mujeres hemos ganado en la guerra. Gracias a las mujeres, Bolivia es libre, no es por los hombres, sino que por las mujeres Bolivia es libre. No ha sucedido tan fácil, las mujeres del área rural tenían otro pensamiento, otra propuesta, otro trabajo. Nosotros las mujeres del área urbana, profesionales, y en eso nos hemos ido conociendo y nos hemos ido articulando. Las mujeres cuando supimos y demandamos también de alguna forma el proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia, supimos y tuvimos bien claro que esa era justamente la oportunidad que todas y todos los bolivianos estábamos esperando para realmente cambiar este país, para cambiar la visión de este país. Para poder llevar adelante una demanda nacional como mujeres, para que esté en la constitución política del Estado. Porque si queremos avanzar, ahora que hablamos del cambio, si vamos a seguir discriminándonos entre mujeres, no vamos a llegar lejos. Si bien somos de diferentes organizaciones, pero tenemos los mismos objetivos. Entonces, eso ha sido un espacio muy importante, el de conocernos, el de debatir entre nosotras. No había sido diferente las mujeres del área rural, ni las mujeres del área urbana, ni las mujeres profesionales que existen, sino era, se hablaba del derecho de las mujeres, la participación de las mujeres. No era reconocido la mujer, y ahora con esa nueva constitución política del Estado, y hay ese cambio. Si bien las mujeres han empezado a comprender que la unidad de las organizaciones de fortalecer las organizaciones de mujeres es lo prioritario, hoy pero no olvidemos de que también las demandas a la par de fortalecer la organización deben ser claros y concretos. Es decir, en qué puntos incidir en el Estado boliviano. La Asamblea Constituyente justamente nos permitió articularnos a mujeres a nivel nacional de diferentes espacios, inclusive de diferentes ideologías, justamente para poder mostrarle al país que las mujeres somos sujetas de derechos y que debería cambiar empezando la normativa nacional. Hoy estamos incidiendo en propuestas de leyes que realmente seamos incluidas todas las mujeres. Nosotros desde Constituyente estamos trabajando como mujeres por nuestros derechos estamos haciendo nuestras propuestas de leyes y cómo las mujeres podemos salir adelante. Y este logro obviamente que ha sido constituido en un estímulo, no es suficiente y sabemos las mujeres, que con que esté escrito en una norma tan importante como la Constitución cambia nuestras vidas. Sí nos hemos preocupado, pero también ahora nos estamos ocupando de que eso que está escrito se pueda plasmar en el cotidiano, en el día a día de cada una de las mujeres. Los desafíos son los derechos de la mujer, aún todavía hay que luchar, contra la violencia intrafamiliar y luego también de los derechos de la sociedad civil. Nuestro sueño que trabajamos para nosotros como mujeres es estar ocupando los mismos cargos que ocupan los hombres, ser presidenta de la República, ser senadora, estar en un nivel al igual que los hombres, que no nos dejen de lado. Iremos mujeres al Parlamento, al Senado, a ser ministra, a ser alguna viceministra en la dirección, pero con la sensibilización de la mujer para hacer gestión, no tan solamente que sea un puesto político. Yo creo que uno de los logros más importantes es ver ya a partir de los derechos colectivos, derechos individuales que se incorporan en el nuevo texto constitucional, incorporar una gama de normativas que particularice a las hermanas mujeres, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que luchar para salir adelante como mujeres. Si bien, digamos, ya estamos incorporadas en los cargos públicos, todo eso, pero falta el empoderamiento, que tomemos nuestras propias decisiones nosotras como mujeres, eso falta. Ahora tenemos otro reto, cómo los que administran la justicia justamente hace que esos derechos que están en esas cinco leyes orgánicas realmente se plasmen en resultados de mejores condiciones para las mujeres. El cambiar justamente la estructura, la mentalidad del funcionario público, de aquel que administra la justicia es un desafío que tenemos las mujeres y toda la gente que vivimos en este país. En cuanto a la representación de las mujeres, nos falta. Hay representación, pero esa toma de decisiones todavía creo que no la estamos asumiendo. Yo lo único que puedo decir a las compañeras es que tengan la fortaleza de correr, porque ya estamos caminando, que tengan la fortaleza de correr y no nos detengamos en este trayecto. Para estatutos, cartas orgánicas, el desafío es primero garantizar que todo lo que está constitucionalizado entre en esas normas, entre y sea parte de las normas de nuestros municipios y nuestros departamentos. El otro desafío es seguir profundizando la riqueza de la diversidad entre nosotras y decir, tenemos posiciones porque nuestras vivencias son diferentes, pero los puntos de convergencia que son denunciar a un sistema patriarcal, y no solo denunciarlo, sino trabajar y crear y sobre todo convencer a la población de la importancia de que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos es fundamental en esos espacios concretos. Y ese es otro desafío dentro de lo local y lo departamental, poder generar un movimiento que con identidad propia de ser mujeres se articula con las organizaciones campesinas, con la central obrera, y creo que estamos en ese proceso. Llamar a la unidad a todas las mujeres y proteger, cuidar nuestros derechos, defender los derechos. Algún día lograr ese vivir bien y el buen vivir, que no sea nomás que esté escrito en una constitución o en las leyes y que no se cumpla. Eso como persona y como organización, mantener esa unidad en la diversidad, siempre haciendo respetar y prevalecer nuestros derechos como mujeres. Bueno, cuando nos unimos, sí, somos más fuertes porque uno solo no puede hacer nada. Mientras te unes, ahí está la fuerza. Cuando estamos juntas, nosotras las mujeres, compartimos nuestras experiencias y nos damos cuenta que todas tenemos los mismos objetivos, aunque seamos diferentes. Que bien si somos diversas, somos mujeres y tenemos que caminar juntas, unidas y fortalecidas. Tenemos colores o razas, no importa, no interesa. Lo que interesa es unirnos una sola como mujeres y uno solo es luchar por nuestros derechos y por nuestros deberes. Creo que en unión, en un conjunto de mujeres y escuchándonos, yo creo que se puede trabajar por el bien del país. Que nos juntamos para trabajar, para proponer y para convencer de que sí es posible despatriarcalizar nuestro país. Gracias. 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 Gracias.